Esta será la tremenda odisea de Taylor Swift para llegar al Super Bowl 58, un evento que espera con los brazos abiertos al artista más influyente del momento. Y es que para que Taylor pueda llegar a ver a su novio Travis Kelsey el próximo domingo 11 de febrero, la multiganadora del Grammy tendrá que atravesar rápidamente más de 9000 kilómetros. El motivo, su último concierto en la capital de Japón, tan solo un día antes del esperado vuelco entre Kansas City y San Francisco. Porque vamos a ver, el concierto de Taylor Swift comienza a las 6 de la tarde del sábado, pero para fortuna de la cantante estadounidense la diferencia de horario le favorece y también su imponente avión privado. Tay correrá al aeropuerto y si despega a la medianoche volaría alrededor de 11 horas, atravesaría todo el océano pacífico y como si el intérprete de Midnight pudiera regresar en el tiempo, aterrizaría en Las Vegas por ahí de las 7 de la tarde del mismo sábado, pero ya en el suelo norteamericano. Esto le da tiempo suficiente para dormir antes del gran juego, pues la cita del Super Bowl es el domingo a las 3.30 de la tarde, en horario local. Incluso le da tiempo para pasar a alguno de los famosos casinos. ¿Pero por qué la NFL quiere tener a Taylor Swift en el Super Bowl? La respuesta es simple, la pareja que conforma con Travis Kelsey le ha generado un impacto económico de 331 millones de dólares a la NFL, algo nunca antes visto en la industria del fútbol americano. Entonces, cuando te preguntes por qué después de cada touchdown de los Chiefs enfocan al palco de Taylor, recuerda que hay millones de Swifties esperando su reacción, lo que en pocas palabras se traduce en más televidentes, más comerciales y muchos, muchos billetes verdes. Quien también quiera a Taylor Swift en el Super Bowl es Kansas City y Travis Kelsey. Este último no solo por su incondicional amor y apoyo, sino porque desde que apareció Swift en el estadio, la venta de camisetas de ala cerrada se disparó un 400% y el valor de su nombre como atleta aumentó unos 10 millones de dólares. Por este motivo, el fenómeno de Taylor ha revolucionado a Kelsey, a Kansas City y a todos los aficionados de la NFL, pues el tema se volvió controversial por las breves apariciones de Swift, quien ha dejado claro una vez más que nadie, nadie mueve más gente en la actualidad que ella misma. Yo soy Carlos Alberto Pérez y sigue toda la información sobre el Super Bowl 58 en Fuerza Informativa Azteca.